¿Sabes que el miedo tiene una familia? ¿Cómo? Sí, porque tiene un origen. El origen tiene un origen. El miedo tiene un origen. ¿Vale, José? La mentira. Y la mentira tiene un padre. ¿No lo sabes? No. ¿Sí? ¿A qué lo sabes? La mentira tiene un padre. ¿Quién es? ¿Qué pasa con él? ¿Demolio? ¿Así no te cambias con él? La mentira es la madre del miedo. Entonces, cuando la mentira y el miedo se asocian, viene tu oído. Viene a mi oído. Y te dice, no vas a salir de esta. Te vas a quedar ahí. Ahora entra el miedo nació y ¿qué hace? Te paraliza. Y tiene otro tipo de hermano que se llama el temor. Cuando la mentira, el miedo y el temor vienen, vienen con otra familia que es tercera por otra parte que se llama la chidas. Y ahí empieza a haber un caldo. Un cúmulo de cosas. ¿Y qué es lo que hace? Produce en tu mente y en mi mente una desestabilidad. Y lo que provoca es que te arrincona. Y empieza a salir de ti. Ya no salgo de esto. ¿A qué me voy a quedar? No sé qué va a pasar conmigo, pero tranquilos. Tranquilos. Uno solo de esos tres años. Uno solo de esos tres años. Uno solo de esos tres años. ¡Amen! ¿Tú te das cuenta? A mí me ha pasado. El otro día mismo me ha pasado. Venía de Alicante y hace unos días se ha ido a una dana por allí. Esto es que llore tanto. El mejor era una lluvia de manos. Que me produjo. Y lo voy a decir. Y yo no. Porque yo iba con el coche y hubo un momento que el coche hizo así cuatro o cinco veces. El agua plan y en ese que le dicen. Yo no hice nada. Yo dije, Señor. En tus manos estoy. ¿Sabes qué hizo el coche? Se estabilizó solo. Y ando para adelante. Y ahí tuve una experiencia. Porque el miedo me quiso paralizar. Y si me paro, me quedo en el riesgo. O acelero. O hago cualquier cosa. Seguramente. Que Dios me lo dice. ¿Guardáis? Me aguardó. Pero lo que les estoy enseñando es. Que aunque la tormenta sea grande. No permitas que el miedo te hable. ¡Amen! No permitas que el miedo te hable. Hablaré tú a él de quien tiene. ¡Amen! Ven. Salí de esa tormenta. Y llegué a la casa. Y cuando llegué a la casa. Soy moreno. Iba blanco. Me dice, mujer. ¿Qué tal? Y no hubiera miedo. Y hoy hay gente aquí. Que está pasando por una tormenta. ¡Amen! Porque si no el Señor me dice eso a predicar a tu alma. Pero hay gente aquí que está pasando. Me arruma tu momento. Pero el Señor te dice hoy en esta tarde. Tranquilos. No te rincón. No se ha perdido todo. Yo estoy en tu alma. Las olas se metían dentro de la barca. Sí o no, pastor. El viento golpeaba. Con mucha fuerza y mucho furia. Entonces. Mira. Y fueron donde él. Y le dijeron, maestro. Ten cuenta de nosotros que perecemos. Maestro. Que mira lo que pasa en la casa. Maestro. Que mira lo que está pasando en el matrimonio. Que mira lo que está pasando en mis hijos. Que no sé lo que va a pasar. ¿Por qué no lo despiertas? No quieres hacerlo tú todo. Deja que eres todo en el control. Porque esto. Me ha hecho meditar algo poderoso. Dice. Y levantarnos. Atención. Reprendió. Reprendió. Ustedes. Pónganle. Cara al viento. No recuerdo cuando en la colegio. Había unos libros. Que el viento era. Así como blanco. Y soplaba. Pónganle. ¿Vende? Pónganle. Pónganle esa cara. Pero que viene. Envenenado del infierno. Y dice. Y el retratiento al viento. Reprendió al viento. Y se y el viento. Se marchó. Y mandó. Y dijo a las horas. Envudece. El enemigo va a tratar de te dar. Vaya. El enemigo va a tratar de te dar. Con sus sigilos. Con sus mentiras. Con el arte de la mentira. Pero hoy tengo la palabra de Dios para ti. Para el malo. Gloria a Dios. Vete a la barca. Vete a la papá. Dile. Maestro. Mi casa se necesita. Maestro. Mi siervo. Usted necesita. Que yo solo no puedo. Que no sé. Mi habilidad. Que no es el arte de los años. Que no es la experiencia. De haber visto a la hija de Jairo. Resucitar. Que no es la experiencia. De haber visto al ciego Martimeo. Que no es la experiencia. De esto y de esto. No. Que no es la experiencia. Que no hermano y hermana. Que se trata de confiar en Dios. En todo tiempo. Que se trata de abrazarte a Dios. Que se trata de decirle. Mi casa me necesita. Que se trata de decirle. Señor. Si tú no estás. Yo no sé lo que va a pasar. Si tú no estás. Señor. Yo no quiero. Mi Dios. Pero que Dios. No. 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 Sobre este hombre. Que está aquí. Usted. Un elevado. levanta tu mano porque el Señor le da una palabra el momento difícil está a punto de caducar levantate de aquí por favor levanta tus ojos el momento difícil está a punto de caducar porque ha sido probado en la tormenta y no te has quejado ha sido probado en los golpes y ha sido moldeado